Este contenido es posible gracias a su apoyo a través de Patreon, sus membresías de YouTube, Bronce y Plata y todas las aportaciones que nos hacen llegar. Muchas gracias. El día de hoy vamos a estar realizando una rutina de ejercicios de fortalecimiento de todo el cuerpo. Para esta rutina únicamente necesitamos de dos mancuernas o dos botellas de agua y nuestra silla estable. Ya estoy aquí de regreso, ahora sí comenzamos nuestro calentamiento. Y llevamos oreja a hombro. Lado derecho, regreso al centro y lado izquierdo. Derecho, al centro, izquierdo. Dos, estírate. Tres. Cuatro. Que no se eleven hombros. Cinco. Seis. Derecho, centro, izquierdo. Siete. Ocho. Dos más. Última hacia cada lado. Bien. Vamos a llevar hombros arriba y abajo. Arriba. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Última. Y diez. Colocamos manos en nuestros hombros y hacemos círculos hacia atrás. Empuja fuerte. Eso. Dos. Estira el pecho. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Vamos a llevar brazos hacia el techo y bajamos por los lados. Arriba. Y bajamos. Dos. Tres. Cuatro. Y diez. Cinco. Cinco. Seis. Arriba y bajo por los lados. Siete. Ocho. Nueve. Última. Y diez. Dejamos brazos estirados a los costados, abiertos y vamos a hacer pequeños círculos hacia atrás. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al otro lado, pequeños círculos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y descansa. Muy bien, abrimos un poquito más nuestras piernas, vamos a hacer círculos con brazo derecho hacia afuera, izquierdo y bajamos a sentadilla, lo más abajo que tú puedas. Vamos, abajo, 2, lado derecho, izquierdo, vamos abajo, 3, grandes esos círculos, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 2 más, derecho, izquierdo, abajo, última, 1, 2, y 3, bien, nos quedamos aquí, nuevamente brazos abiertos, empujamos con palmas, vamos a inclinarnos hacia un lado, hasta donde tú puedas, regreso al centro y al otro lado, que tus piernas no se muevan, derecho, izquierdo, 2, 3, control en tu abdomen, 4, eso, estírate, 5, 6, va a ser corto el movimiento, eso, 7, 8, 2 más, y descanso, muy bien, vamos a ir con piernas, hacemos círculos con caderas, comenzamos con el lado derecho, círculo hacia afuera y lado izquierdo, derecho, izquierdo, 2, 3, haz todo el recorrido, 4, 5, 5, 6, 7, 7, derecho, izquierdo, 8, 2 más con cada pierna, eso, bien, nuevamente abren, nuevamente abrimos piernas más ancho de nuestra cadera, las puntas de nuestros pies viendo al frente, vamos a dejar todo nuestro peso en el lado derecho, lleva cadera hacia atrás, regresa al centro y lado izquierdo, lo más abajo que tú puedas, para que sientas el estiramiento en la parte interna de tu pierna contraria, 1, 2, vamos al lado derecho, lado izquierdo, 3, tú puedes apoyarte de tu silla, 4, 5, que tu rodilla no pase en la punta del pie, Seis. Más abajo que tú puedas. Siete. Eso. Ocho. Derecha. Centro. Izquierda. Una más hacia cada lado. Y cerramos piernas. Muy bien. Vamos a llevar talones a glúteos. Comenzamos lado derecho, izquierdo y vamos a puntas. Derecho, izquierdo, arriba, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Derecha, izquierda, punta. Seis. Siete. Tres. Siete. Ocho. Dos más. Última. Y pasamos al tobillo derecho. Hacemos círculos hacia afuera. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Seis. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos a tobillo izquierdo y comenzamos círculos hacia afuera. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y estamos listos para iniciar nuestra rutina principal. Te recuerdo, vamos a ocupar de nuestras dos mancuernas y nuestra silla estable. Tomo un poquito de agua y regresamos. Con Patreon conseguirás un calendario de ejercicios sin anuncios. Obtendrás acceso antes que nadie a mis videos. Y verás contenido exclusivo. Solo visita patreon.com diagonal Mariana Quevedo. Selecciona tu nivel de suscripción desde tres dólares al mes. Crea una cuenta. Coloca los datos de tu compra. Y listo. Te enviaré un mensaje de bienvenida. Ya estamos aquí de regreso. Ahora sí vamos a tomar nuestras dos mancuernas. Te recuerdo, el peso lo decides tú. Yo ahorita voy a estar usando unas de dos kilos. Pero tú puedes usar un poquito más, un poquito menos. Dependiendo de cómo te sientas tú. Si realmente puedes con más peso. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a ir primero trabajando nuestro bíceps derecho. El izquierdo lo vamos a mantener en tensión durante todo el ejercicio. Entonces lo vamos a mantener aproximadamente al nivel de nuestro hombro. Aquí nos mantenemos. Haz fuerza. Y comenzamos con el lado derecho. Llevando mano a hombro. Vamos arriba. Inhala al regresar. Y exhala al subir. Dos. Arriba. Tres. Eso. Cuatro. Arriba. Cinco. No dejes caer el brazo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Descansa. Ahora vamos a hacer lo mismo con el lado contrario. Brazo derecho. Ay, perdón. Es que traigo comisón. Lado derecho. En tensión. Lado izquierdo. Vamos a trabajar. Comenzamos. Arriba. Y regreso lento. Suelta el aire. Inhala al regresar. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Arriba. Ocho. Dos más. Nueve. Y descansamos. Vamos a dejar una mancuerna. Y vamos a trabajar únicamente lado derecho. Nos podemos apoyar de nuestra silla estable. Nos vamos a inclinar ligeramente al frente. Brazo bien estirado. Vamos a ir jalando fuerte codo hacia atrás. Estiro codo. Y lento. Regreso. Jalo. Estiro. Regreso. Dos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Suelta el aire. Inhala al regresar. Cinco. Seis. Siente el esfuerzo en espalda y en tríceps. Siete. Ocho. Nueve. Última. Y descansa. Vamos a hacer el mismo ejercicio con lado izquierdo. Brazo bien estirado. Comenzamos jalando codo hacia atrás. Estiro codo. Y regreso lento. Que no se caiga tu brazo. Dos. Tres. Jalo. Estiro. Regreso. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos si se puede. Siete. Ocho. Ocho. Dos más. Última. Y descansa. Muy bien. Vamos a ir nuevamente lado derecho. Lado izquierdo ahora sin mancuerna. Quiero que mano izquierda la coloques sobre tu pecho. Aquí vamos a evitar que nos giremos. Y brazo izquierdo. Quiero que lleves mano a hombro. Y de hombro empuja fuerte hacia el techo. Regresamos lento. Mano a hombro. De hombro a techo. Y regresa. Y regresa. Dos. Aquí mano gira. Eso. Tres. Suelta el aire. Inhala. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Última. Y descansa. Perfecto. Vamos a pasar al lado izquierdo. Mismo ejercicio. Colocamos mano derecha sobre nuestro pecho para evitar girar. Y comenzamos llevando mano a hombro y de hombro al techo. Regreso lento. Arriba. Uno. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Dos. Uno. Dos. Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba. Ocho. Ocho. Tres. Ocho. Ocho. Dos más. Última. Y descansa. Vamos a tomar nuestras dos mancuernas. Muy bien. Vamos a colocar nuestras mancuernas con palmas viendo hacia nosotros. De esta manera. Vamos a ir hacia el techo aquí muy lento. Primero vamos a ir abriendo manos hacia los hombros y de hombros hacia el techo. Regresamos lento. Mismo movimiento. Abro hacia hombros, arriba. Y regreso lento. Dos. Inhala al regresar. Tres. Eso. Cuatro. Aquí no llevamos prisa. Eso. Cinco. Seis. Abro. Arriba. Regreso lento. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. última y descansa muy bien, vamos a seguir trabajando nuestra espalda me voy a colocar de frente para que puedas ver bien el movimiento piernas a lo ancho de nuestra cadera, hacemos una media sentadilla inclina tu torso al frente brazos bien estirados y de aquí quiero que lleves codos hacia el techo inhala profundo y al exhalar vamos hacia arriba que trabaje tu espalda y lento regresamos suelta el aire dos eso tres voy a poner un poquito de lado para que puedas ver cuatro junta tu somóplato cinco seis siete ocho eso nueve última y descansa muy bien vamos a dejar una mancuerna a un lado vamos a estar trabajando primero lado derecho son los últimos dos ejercicios de brazos lo prometo vamos a llevar mano derecha hacia el techo dejamos caer hacia atrás aquí con tu mano izquierda te puedes apoyar para evitar que se te caiga el brazo y de aquí quiero que estires codo vamos a ir estirando nuestro codo y regresamos lento si a ti se te complica este ejercicio lo puedes realizar acá abajo estirando codo y regresando vale son las dos variantes comenzamos ahora sí dejamos caer y estiramos hacia el techo regresa lento no dejes caer arriba dos tres eso cuatro cinco seis siete ocho dos más última y descansa estuvo pesadito para para las aletitas vamos a ir con el lado izquierdo y descansamos vamos mano hacia el techo dejamos caer hacia atrás y comenzamos estirando codo vamos hacia arriba y regreso lento arriba dos tres eso cuatro siente el esfuerzo en tu tríceps cinco seis siete ocho dos más una última y descansamos muy bien vamos a tomar una inhalación profunda exhalamos exhalamos inhala suelta el aire una vez más y lentamente soltamos el aire vamos a tomar un pequeño descanso tomamos un poco de agua y regresamos para trabajar nuestro abdomen si este video te gustó puedes dejar una donación toca en el botón gracias elige un monto en tu moneda local llena los datos de tu compra y listo me ayudas a crear videos con mayor calidad ya estamos aquí de regreso y vaya que anda doliendo un poquito vamos ahora sí a tomar una sola mancuerna la tomamos con mano derecha vamos a ir codo con rodilla contraria es decir con la izquierda vamos a tratar de juntar inhala profundo y al exhalar cruza regresa lento cruza dos junta eso tres venga lo más lejos lo más lejos que alcance cuatro cinco seis siete ocho nueve y descansamos vamos a hacer lo mismo con el lado contrario puedes apoyarte de tu silla estable comenzamos codo izquierdo con rodilla derecha trata de juntar y regresa suelta el aire y regresa inhalando dos tres cuatro cinco seis venga siete contrae ocho dos dos más última y descansa muy bien vamos a dejar nuestra mancuerna a un lado vamos a ir pierna izquierda con mano derecha la colocamos nuestra pierna atrás y vamos a tratar de juntar al frente ambos bien estirados vamos a dar patada junta y regresa junta y abre dos suelta el aire inhala tres eso cuatro cinco seis eso siete ocho nueve y diez muy bien vamos a hacer lo mismo con el lado contrario mano izquierda pierna derecha inhala profundo y al exhalar juntamos eso junta dos tres tres cuatro cinco seis siete contrae el abdomen ocho nueve y descansamos muy bien nuevamente vamos a tomar una sola mancuerna si tú puedes con las dos adelante yo una sola la colocamos del lado derecho piernas a lo ancho de nuestra cadera y mano contraria atrás de nuestra cabeza nos vamos a inclinar al lado derecho con mucho cuidado no muy abajo y regresa recuerda contrayendo fuerte el abdomen parte lateral vamos a estar trabajando nuestras llantitas dos no empujes caderas manténla bien estable eso suelta el aire al subir cuatro cinco mucho cuidado no empujes cadera eso siete ocho nueve y diez muy bien cambiamos de lado comenzamos nos inclinamos inhalando y exhalamos subiendo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez muy bien nuevamente vamos a ir únicamente al lado derecho pierna atrás en punta brazo hacia el techo y aquí vamos a tratar de juntar codo con nuestra rodilla trata de juntar fuerte al frente y regresamos juntamos y estiramos dos suelta el aire final al regresar cuatro cinco seis siete si se puede ocho nueve última y descansa ¿cómo vamos? vamos a ir con el lado contrario brazo hacia el techo pierna atrás en punta vamos a juntar inhala al estirar exhala juntando dos tres eso cuatro cinco seis siete ocho vamos tú puedes una última y descansa muy bien dos ejercicios más y descansamos nuevamente vamos a tomar nuestra mancuerno botella de agua con ambas manos de manera vertical la vamos a sostener de aquí vamos a girar nuestro torso únicamente al lado derecho brazos estirados y comenzamos girando nuestro torso aquí con mucho control y regreso al centro fíjate fíjate que pie izquierdo también se gira para no lastimarnos aprieta el abdomen cuatro cinco giro regreso al centro seis siete ocho nueve y descansa mismo ejercicio lado contrario es el último de esta serie comenzamos gira un eso dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y descansa muy bien también estuvo pesado para nuestros hombros vamos a tomar una inhalación profunda y exhalamos inhala suelta el aire una vez más y lentamente exhalamos vamos a tomar un pequeño descanso y regresamos con nuestra tercera y última serie que es para piernas y glúteos ya estamos aquí de regreso y con mi parte favorita piernas y glúteos estos ejercicios tú los puedes hacer sin peso y apoyándote de tu silla estable yo lo voy a hacer con peso por ponerte también el ejemplo si tú deseas hacerlo de la misma manera voy a tomar las dos mancuernas muy bien para el primer ejercicio vamos a abrir piernas un poquito más ancha de nuestra cadera si traes tus mancuernos las puedes colocar justo enfrente de tu pecho y vamos a ir bajando a sentadilla nos vamos lento inhala nos vamos a mantener aquí uno dos tres y regreso arriba baja hasta donde tú puedas uno dos tres y regresa lo puedes hacer cortito uno dos tres tres o lo puedes hacer más profundo uno dos tres cuatro venga uno dos tres cinco cadera hacia atrás uno dos tres seis uno dos tres siete venga uno dos tres ocho uno dos tres nueve última uno dos tres y descansa muy muy bien déjenme acomodo el micrófono que se me está cayendo un poco listo nuevamente tomamos lo puedes hacer con tus mancuernas o con tu silla estable abrimos un poquito más nuestras piernas las puntas de nuestros pies ven en diagonal y nuevamente vamos hacia abajo ahora brazos bien estirados cadera hacia atrás nos mantenemos aquí uno dos tres y regreso lo puedes hacer cortito uno dos tres dos cortito uno dos tres tres o más profundo uno dos tres cuatro uno dos tres cinco recuerda cadera hacia atrás dos tres seis uno dos tres siete uno dos tres ocho contrae los glúteos al subir dos tres nueve última uno dos tres y descansamos muy bien lo voy a hacer con una sola mancuerna tú lo puedes hacer sin peso apoyándote bien de tu silla estable vamos a ir con pierna derecha bien apoyada izquierda va a dar paso atrás lo más lejos que tú alcances tres y vamos a llevar rodilla lo más abajo hasta donde tú puedas recuerda mete cadera y regresamos lento eso vamos hacia atrás lleva rodilla lo más abajo que tú puedas y regresa dos eso tres vamos lento baja 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 cuatro tienes que sentir el esfuerzo en glúteo cinco paso largo seis largo vamos hacia abajo cuatro eso siete ocho dos más última hasta donde tú puedas y descansa vamos a ir con el lado contrario mismo ejercicio damos paso largo atrás bajamos lento cadera hacia adentro y regresamos paso largo eso dos eso tres inhala exhala al subir cuatro cinco paso bien largo seis inhala siete eso si se puede ocho hasta donde tú puedas última y descansamos muy bien el siguiente ejercicio lo vamos a hacer sin peso porque está un poquito complicado te puedes apoyar de tu silla estable y vamos a comenzar con pierna derecha bien fija la izquierda va a cruzar por atrás llevamos rodilla hacia abajo lo más abajo que tú puedas pierna derecha bien apoyada y regresa siente el peso en tu talón no en la punta de tu pie siempre hacia atrás bajamos y regresa dos cruza lo más lejos que puedas eso tres lo voy a hacer cortito y regresa cuatro cortito cinco o más profundo eso seis siete eso ocho se tiene que cansar nuestro glúteo nueve última y diez aquí es mucho esfuerzo de glúteo no tanto de pierna vamos a ir con el lado contrario ahora pierna izquierda bien fija la derecha cruzamos por atrás cruza y regresamos uno cruza lleva rodilla hacia abajo regreso dos le estoy haciendo cortito tres corto cuatro o si prefieres más profundo más profundo cinco eso seis seis siete esfuerzo en glúteo ocho nueve última y diez descansamos vamos a trabajar lado derecho únicamente lado izquierdo bien apoyado aquí mucho ojo lado izquierdo no quiero que dejes tu rodilla estirada ligeramente flexionada para no lastimarnos no la bloques sino ligeramente flexionada la otra con rodilla doblada vamos a ir elevando pierna hasta donde tú puedas siente el esfuerzo igual en la parte lateral y regreso suelte el aire regreso dos vamos a eliminar las chaparreras tres cuatro suelte el aire final al regresar cinco seis seis quiso siete ocho dos más última y descansa muy bien vamos a hacer lo mismo con el lado contrario mucho cuidado tú te puedes apoyar de tu silla estable yo lo voy a hacer sin apoyo flexionamos rodilla izquierda igual la derecha ligeramente flexionada no la estires y comenzamos abrimos regreso lento un eso dos dos tres cuatro cinco siente el esfuerzo en la parte lateral eso seis siete ocho nueve y descansa últimos dos ejercicios van a ser varios ejercicios en conjunto así que pon mucha atención vamos a colocar piernas a lo ancho de nuestra cadera vamos a bajar a sentadilla ligera lo voy a hacer primero cortito pierna derecha paso hacia atrás seguimos aquí abajo con rodillas flexionadas giramos vamos a otra sentadilla con piernas más ancha de la cadera regreso regreso sentadilla y arriba lo más abajo que tú puedas mantenerte vamos aquí abajo sentadilla paso atrás largo giro cadera hacia atrás regreso regreso sentadilla y arriba está complicado el ejercicio vamos atrás giro regreso y tres apenas venga paso atrás y regreso regreso a sentadilla y cuatro eso cinco venga así se puede seis muy bien mantente siempre abajo siete está pesado ocho dos más nueve última y descansa nos falta el otro lado rápido comenzamos vamos con el otro lado vamos abajo paso atrás giro regreso sentadilla arriba abajo atrás atrás giro regreso sentadilla dos vamos ya casi terminamos tres cadera siempre hacia atrás ya me equivoqué cuatro abajo atrás giro regreso eso cinco atrás giro regreso eso seis siete siete ocho dos más y terminamos seguimos última les digo que es mi parte favorita glúteos y piernas y descansamos muy bien vamos a tomar una inhalación profunda exhalamos inhala suelte el aire una vez más y lentamente exhalamos tomamos un pequeño descanso y regresamos con nuestros estiramientos si este vídeo te gustó puedes dejar una donación toca en el botón gracias elige un monto en tu moneda local llena los datos de tu compra y listo me ayudas a crear vídeos con mayor calidad ya estamos aquí de regreso y ahora sí vamos a comenzar con nuestros estiramientos colocamos manos atrás de nuestra cabeza juntamos codos y empujamos cabeza hacia abajo regresamos Eso. Vamos a pasar brazo derecho por enfrente y con el izquierdo jalamos. Vaya que también trabajaron nuestros hombros hoy. Regresamos. Cambiamos de lado. Regresamos. Entrelazamos manos. Empuja palmas hacia afuera. Estira bien tus codos. Puedes cerrar tus ojos. Lento. Llevamos manos hacia el techo. Estírate y nos soltamos. Entrelazamos ahora manos atrás de nosotros. Quiero que estires codos y junta tus homóplatos. Regresamos. Regresamos. Vamos a tomar nuestra silla estable. Damos un paso atrás con pie derecho. Apoya bien tu talón. Que se estire tu pantorrilla derecha. Revisa que la punta vea al frente. Regresa lento. Cambiamos de lado. Mismo estiramiento. Medio. Comenzamos. Vamos a tomar las manos. Finци eble. Regresamos, aquí mismo damos un paso atrás, piernas a lo ancho de nuestra cadera y trata de meter cabeza entre tus brazos, lo más abajo que tú puedas llegar. Vamos a regresar lentamente, poco a poco. Muy bien, apoyamos talón derecho, la punta de nuestro pie viendo hacia el techo y vamos a llevar cadera hacia atrás, lo más atrás que tú puedas hasta donde sientas el estiramiento en la parte posterior de tu pierna. Eso. Que la punta de tu pie siga viendo hacia el techo. Regresa, cambiamos de lado, talón izquierdo, punta hacia el techo, cadera hacia atrás. Bien, aquí nos quedamos. Regresa. 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 Vamos a tomar una inhalación profunda y exhalamos. Inhala. Suelta el aire. Regresa. Una vez más. Y lentamente soltamos el aire. Y vamos a darnos un fuerte aplauso. Hemos terminado por hoy. Hemos terminado por hoy. Tras la mitad. Este es el arco, para nosotros. Seguración. Ya.